Música Buenas tardes, en primer lugar, en nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, dadas gracias a los calceitanos, calceitanas y visitantes por acompañarnos en la inauguración del 35º Feria del Aceite de Oliva y el 4º Mercado Navideño. Pues bueno, esta jornada ha sido muy positiva, ya que la afluencia de gente ha sido considerable, nos ha respetado el tiempo y al final lo que buscamos es que se divulgue el calaceite como una feria que potencia un producto tan prestigioso como el aceite de oliva. Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Calaceite, a todas aquellas personas que participaron en los talleres, estamos muy agradecidos por que esta recaudación fuera posible. Estoy muy agradecida a todo el Ayuntamiento, gente que ha colaborado, que haya pensado con esta enfermedad tan dura. Muchas gracias. Muy contentos, sorprendidos, porque cada año nos marcamos un reto y aún no sobrepasa, tanto de afluencia para dar un buen servicio o una buena calidad de la feria. Pues encantado, la verdad, de ver la calle llena, de ver tanta gente que viene a Calaceite, pues a disfrutar de este encendido y de la feria del aceite, de ese producto estrella que tenemos aquí en el Matarraña y en la provincia de Teruel y de verdad, muy contento de ver cómo está todo. De los 18 pueblos que somos, pues casi en la mayoría ya tenemos ferias asentadas y que ponemos en valor todos los productos que tenemos agroalimentarios y encima, pues como la feria, por ejemplo, de aquí de Calaceite, que ha hecho una conjuntura muy buena con la feria de Navidad. Y bueno, pues eso es lo que se trata, ¿no? Que se junten todos los vecinos de la comarca, que atraigamos gente también que vienen a probar nuestros productos. La verdad es que estoy muy gratamente sorprendido, precisamente por ver la cantidad de gente que ha concentrado, lo bien organizado que está todo esto. Y muchas veces tengo una reflexión cuando vemos actos de este tipo, es si somos capaces de hacer esto cuando nos lo proponemos, ¿qué no podríamos hacer, no solo ya en fiesta, sino también durante todo el año, pues por luchar por nuestros pueblos, por sacar adelante nuestra provincia? La verdad es que me anima muchísimo ver este carácter emprendedor, esta ilusión por trabajar por las cosas comunes y espero que siga así y que sea, bueno, muy bueno para Calaceite pero también muy bueno para el conjunto del Matarraña y de la provincia de Teruén. En principio muy buena, como podéis ver por aquí detrás la gente ha respondido y hay un montón de gente por aquí por la feria, así que por incremento de puestos, la gente que hay, la operación es muy buena. Este año puestos puestos habrá unos 51 o 52, en esos puestos podemos encontrar de todo, desde embutidos, quesos, vinos, pues aceite por supuesto, en la feria de aceite, y luego para ya Navidad, pues adornos de Navidad, los árboles, belenes y un poco de artesanía de esta, pero toda la zona y toda por aquí. Bueno, ya lo ves, aquí esto es espectacular, acostumbrados a los dos años anteriores que hemos pasado aquí, todo el frío que hemos querido y más y todo, este año casi podemos ir con camisa, es espectacular, la gente lo está demostrando y bueno, mira, nosotros hemos subido aquí una cantidad de aceite y me quedan tres garrafas de aceite, no para pasar gente y todos están comprando, todos están comprando, porque nosotros en la cooperativa, el año pasado, en el mes de finales de agosto o principios de septiembre, nos quedamos sin aceite, y ahora este aceite ya es de la cosecha de este año, bueno, nos hicieron empezar para hacer un aceite con aceitunas más o menos un 30% de verdes, rojas y ya de negras, pero se está vendiendo y por el tema del clima y yo que sé lo que, ha salido un aceite pero espectacular. Muy orgulloso porque hace poco que estoy en el pueblo y es un privilegio, una fiesta que reúne a toda la gente, donde está engalanada, que todo el mundo trabaja, que eran tantos productores de aceite, yo era orgulloso y también me ha gustado poder transmitir lo que significa el aceite, el olivo para toda esta tierra del Matarraña, que yo creo que es algo más que un producto, también representa casi su espíritu, que me recuerda a esa capacidad de resistencia, de superar todas las adversidades y a la vez mantener la elegancia y un espíritu exijovial, y ahí yo sí que le veo una relación entre el olivo y el cafeitano, pero también las personas del Matarraña. ¡Suscríbete al canal!